Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy voy a hablar de mi segundo aniversario en los Wargames. Digo, la fecha exacta no la sé, pero hace un año y días estaba yo subiendo un video de mis vacaciones de Semana Santa en Acapulco con mi amigo Andrés y su familia, que se conmemoraba un año de que había iniciado en los Wargames, pero bueno, ahí en el video dice empecé por invitación precisamente de mi amigo Andrés y que mi esposa, mi hija y mi cartera te lo siguen agradeciendo, mi querido hermano, pero esto ha sido una experiencia sumamente divertida para mí. Ustedes que ven mis videos, que me escuchan en el podcast, que nos conocemos y demás, pues han podido ver a lo largo de este año una espiral de perdición en la que he ido cayendo, pero la verdad la he gozado demasiado y creo que solo puede ir a peor, definitivamente. ¿Y por qué digo a peor? Pues bien, porque el año pasado, cuando hablaba yo con ustedes de mi primer aniversario del Warhammer 40.000, pues precisamente hablaba de eso, de un juego, de que estaba cumpliendo un año de que jugué Warhammer 40.000, hace rato revisaba yo el video y vi que hablaba yo de que iba a empezar con los mil hijos que estaba considerándolos para Kill Team, que tenía yo 10 rúbricas y 2 angors, eso era lo que tenía de mis mil hijos únicamente para jugarlos en Kill Team, y solo jugaba Warhammer 40.000. De entonces para acá, han habido varios cambios en esa situación. De entrada, pasando mayo, que se cumplió el reto que me había puesto el año pasado, de no comprar nada de miniaturas, hasta pasado mi cumpleaños y que estuve guardando dinero en un frasco, y eso era lo que utilicé para comprar miniaturas. Bueno, porque en aquel entonces empecé con la caja de flota de PHR del Drop Fleet Commander, ya que mi buen amigo Sebas primero me obsequió una caja base para iniciarme en el juego, y después pues yo compré la caja de flota para ampliar lo que tenía yo para jugar, así que ese fue el siguiente wargame en el que entré, Drop Fleet Commander, el cual he jugado muy poco, pero bueno, hice varios videos acerca del trasfondo, y planeo retomar en estos tiempos para conocerlo un poco más, para comentárselos a ustedes, y pues bueno, la verdad están preciosas las naves, así que tengo muchas ganas de jugarlo. Después de ahí siguió Star Wars Legion. Mi buen amigo Julian de Red Queen me obsequió parte del starter de Clone Wars, con toda la facción de clones precisamente, y bueno, me quedé fascinado con esas miniaturas. He estado trabajando recientemente, ahorita en estos tiempos de cuarentena, con otras cuantas que yo conseguí de Vader, de Stormtroopers y demás, para tener dos facciones, Imperio y Septy República, y bueno, estoy fascinado con las miniaturas, está precioso, y ya quiero también conocer el juego, ya quiero probarlo, para poder platicarles más a fondo la experiencia. Después de Legion también entré en Blood and Plunder, gracias a mis amigos de la huella del pirata, mi queridísimo amigo Mar, que me hizo un demo del juego y quedé fascinado, así que me compré una caja de inicio de españoles, algunas cuantas miniaturas más que conseguí en la Mega XP, y bueno, ahí es un juego más, que estoy preparando miniaturas, estoy viendo qué más voy a conseguirme, para tener unas partidas, aunque sea hacer demos aquí en videos, para poderles compartir lo mucho que he disfrutado cuando jugué este juego. Bueno, también hace poco estrené el Warhammer Underworlds, que mi buen amigo Chazó Frank tuvo a bien obsequiarme, o bueno, fue parte de un intercambio, pero en realidad, pues bueno, es casi casi un obsequio, y les mostré las miniaturas en Instagram, que están preciosas las que vienen, los Blood Rivers y los Stormcast, y ya jugué el juego, está muy divertido, ya luego haré alguna reseña más en forma para compartírselos, pero bueno, eso es hasta el momento. Además, en cuanto a Warhammer 40.000, bueno, siguió creciendo mi ejército de Tau, cada vez hay más miniaturas ahí, con los cambios que salieron en las reglas del Psychic Awakening, pues he podido probar cosas nuevas, así que estoy armando otras miniaturas que tenía ahí pendientes, para poderlas jugar, en los Crisis Battlesuits y demás, también tengo, aquí atrás lo pueden ver, el Warhammer 40.000 Apocalypse, que compré esta variante del juego, es una versión de Warhammer 40.000, para jugar con muchas miniaturas, también está aquí, por ejemplo, el Kill Team, que he comprado esta expansión de arena, que he jugado más activamente, y entonces, pues bueno, entonces, pues haciendo un recuento de los daños, tengo mi ejército Tau de Warhammer 40.000, además, ya estoy construyendo más, para poder jugar con los mil hijos, ya no es nada más un equipo de Kill Team, hace poco, el mes pasado, subí mi Aseg Ariman, el Hechicero Supremo, tengo los Scarabokul Terminators, estoy pintando un Land Rider, que está realmente precioso ese modelo, tengo Sangors, tengo los Rubricas, tengo algunos cultistas, y todavía voy a hacerme de más cosas, porque estoy mal de la cabeza, y obviamente no puedo controlarme, está el Kill Team, tengo varios equipos de Kill Team, pendientes de armar, uno de Marinos, uno de Esquitaris, y bueno, otras cosas que se me van ocurriendo en el camino, está el Warhammer Apocalypse, que es una variante del juego, está Dropfleet Commander, está Blood and Plunder, está Star Wars Legion, y este, pues bueno, eso es hasta el momento, y Skirmish Wargames, ya hablando en más chiquito, aquí está Aristeia, está el Warhammer Underworld, y quién sabe en qué más me voy a meter, porque mi firme propósito este año, es conocer más Wargames, lo he estado platicando con amigos y demás, y quiero conocer otros sistemas de juego, no pensando tanto en coleccionar, porque no me va a dar abasto, el espacio, el tiempo, para poder jugar, la vida, para poder pintar todo lo que quisiera, y obviamente el presupuesto, para poder, este, hacerme ejércitos grandes, o colecciones completas, sino que voy a concentrar, en mis juegos favoritos ahorita, que es el Legion, el Carreta Mil, tal vez Blood and Plunder, pero quiero ir conociendo, otros sistemas de juego, pues con cajas de inicio, ya he estado platicando con mi amigo Adrián, acerca de Flames of War, por ejemplo, y en fin, quién sabe qué se me aparece en el futuro, el año pasado hice cuentas, de cuántas miniaturas tenía, realmente no me voy a animar a hacerlo ahorita, porque sería algo, que me llevaría demasiado tiempo, y sería un poco insensato de mi parte, que quede testimonio, de todo lo que hay ahorita, porque a lo mejor en algún momento, me podrían hacer auditoría, así que, simplemente, como ven, estoy en nueve juegos, entre Wargames y Skirmish, y demás, y a futuro, ya les mencioné, vienen varios otros, todos los que pueda echarle yo la mano, que tenga chance de conocer, de jugar y probar, para obviamente también compartirlo con ustedes, pues que es algo que disfruto bastante, transmitir este gusto por los Wargames, en particular, que ha sido algo que me ha dejado muy buenas experiencias, a lo largo de este segundo año, que llevo en los Wargames, pues bueno, han habido muchísimas experiencias, obviamente he participado en varios torneos, ninguno me ha ido particularmente bien, pero he disfrutado mucho, incluso, organicé un torneo, junto con los Tiraguaches, donde, pues fue una experiencia padrísima, fuimos muchos jugadores, y me divertí bastante, he podido conocer, a muchos miembros, de las comunidades, ya sea en persona, directamente, en juegos, en uno de los eventos, y demás, o por medio de intercambio, en chats, aquí en los comentarios, en el canal de Facebook, en las noches de pintura, en las transmisiones, que gente que entra platica, y me dice, mira, yo estoy haciendo esto, he tenido la enorme experiencia, de gente que me escribe en Facebook, y me dice, mira, me animé a empezar en este juego, porque te escuché, y me llamó la atención, y eso, para mí ha sido algo, que bueno, me ha llenado bastante, me da muchísimo gusto, saber que puedo todavía, dañar las mentes de algunas personas, saben que es con cariño, sino que realmente, el poderles platicar, y transmitir esto, pues para mí es, muy grato saber, que a alguien le llega, ¿no? he conocido gente valiosísima, grandes amigos, que he conocido, amistades, pues que se han construido, a partir de esto, en particular, por ejemplo, mi queridísimo Sergio Adrián, de la PAM, que bueno, entré a este grupo, gracias a su invitación, y he conocido a personas, sumamente talentosas, de las cuales aprendo muchísimo, y que me han dejado, muy buenas experiencias, he conocido a más comunidades, a amigos que juegan a Aristella, como Batsarro, Omar de Blood and Plunder, Adrián Contreras, Frank Sikios, Armandito, y toda la comunidad de la cueva, a Chomer de Novena, a Edgar Stark, que también ha sido muy divertido, convivir contigo y jugar, bueno, hay muchos más, me disculparán, que no me acuerdo ahorita de todos, pero como pueden ver, en mi barba, la cuarentena está acabando conmigo, pero lo que quiero decir, es que este viaje, que inicié hace dos años, es una experiencia, que me ha dejado, muchísimas satisfacciones, y que obviamente a futuro, pues pienso, seguirle, y hasta donde se pueda, quiero participar en más eventos, organizar más eventos, ya les contaré, de otras actividades, como un, algo que estamos organizando, con algunas colegas, wargames, de otros lados, del continente, para darle más visibilidad, a los wargames, en Latinoamérica, entonces, es muy padre, el poder vincularnos, con personas, en otros países, estamos ya platicando, con gente de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Guatemala, en fin, son experiencias, muy padres, que jamás me imaginé, que llegaría a esto, de aquella caja, de inicio, del Imperio Tao, que compré, por insistencia, de mi amigo Andrés, así que, solamente quiero decirles, gracias a todos ustedes, que he conocido, que me han acompañado, que me han compartido, a lo largo de estos dos años, gracias a las tiendas, que me han apoyado, en varios casos, con algunos patrocinios, con obsequios, con apoyo, en distintas actividades, muchísimas gracias, a ustedes también, gracias por la confianza, gracias a todos ustedes, que me ven en el canal, que escuchan el podcast, que platicamos en Facebook, en Instagram, y todo, créanme que eso, para mí, son satisfacciones, muy grandes, que insisto, jamás pensé, que llegarían, a partir de algo, tan podríamos decir, trivial, como es un Wargame, realmente, han sido momentos, muy interesantes, y bueno, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, pues realmente, es una actividad, que me está ayudando mucho, a llevarla de buena manera, y espero que ustedes, mis queridos, compañeros Wargames, pues también les ayude, que estén atajando, la marea gris, y que sigamos, divirtiéndonos, sigamos, pasándonos muy bien, que ya ha pasado, estos días de encierro, que bueno, todavía nos falta más de un mes, podamos vernos en las mesas, y seguir disfrutando, estas actividades, que pues tan buenos momentos, me han dejado, a lo largo de este segundo aniversario, y bueno, muchas gracias, por ver este video, tan sentimental, y tan profundo para mí, ya saben, que déjenme un comentario, con las ideas, que ustedes tengan, que les gustaría, que reseñe, que Wargames, me sugieren meterme, y demás, dale un me gusta, suscríbete, y activa la campanita, para que te enteres, de todas las actividades, estoy haciendo noches, de pintura en vivo, donde la gente entra, y chatea, y tengo amigos, que son expertos, que están ahí, dando perspectivas, que están, dándonos consejos, y demás, así que es muy enriquecedor, para todos los que pintamos, miniaturas, dénse una vuelta, síganme en Facebook, y en Instagram, donde estoy subiendo fotos, pongo avisos, y comparto algunas dinámicas, y demás, y escuchen mi podcast, en Evox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, o en mi sitio web, y demás, muchas, muchas gracias a todos, y nos vemos aquí, la próxima semana, adiós.